Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 y como veis en pantalla estamos en el NAC de PS4, seguimos la serie por donde la dejábamos y la dejamos aquí, así que vamos para adelante, a ver que nos espera, nos espera un duro de pelar, otra vez otros tanques. Ahí está, solo hay que esquivar esto, vale aquí hay que romperlo seguro, no hay nada más, ah si como que no, vale perfecto entramos aquí y más tanques seguro no, porque ahora los tanques se ha hecho como enemigos, vale recogemos reliquias que vienen perfectas. Bien, madre mía la que has reventado aquí, perfecto, más orbes, reliquias, más reliquias. Y otro tanque. Bien ¿Ha reventado o qué? Ha reventado, sí señor Reventamos esto No me dan nada, pensaba que me iban a dar algo Pero bueno, hay que reventar esto también Imagino que sea la entrada Ah pues no, entonces Entonces será por aquí detrás Por donde he roto yo No, espera, a ver si se puede romper esto No No, no Ah, aquí Vale Reventamos esto Mierda, no me he dado cuenta de las Pongo las cestas Y por culpa de las piedras Pues ha pasado Lo que ha pasado Vale, subimos Y más tanques Joder Rompemos Coge el hombre Coge Cogelo Y reviéntalo ahí Se podrá pasar, ¿no? Vale Y es para esto A ver que me dan ¿Te parece una manivela o algo? Vale Muy bien Cuatro partes necesarias Derrotados Vale Sí señor Vamos a seguir Aquí había de esto Verde Esto amarillo Eso es Vale Subimos Cogemos Reliquias Que nos van a venir De PN O sea De puta madre Mierda Todo es por cogerlo Me cago en tu puta madre Me cago en Dios Va por culo ya Me ha dejado Me ha dejado sin nada Me ha dejado sin nada Bueno Suerte A ver si para que hay algo amarillo Suerte Que aquí Hay reliquias Menos mal Y esperemos que sean muchas Que no sean pocas Uff Muchas No, muchísimas No, muchísimas No, vamos a ir Déjalo No Esto es de lo que tengo Uff No ha sido Nos vemos arriba Gracias por la ayuda De nada Venga Vamos a seguir Ellos se van por ahí Mientras yo Me las juego Me las juego Por aquí abajo Y seguimos con lo mismo Más tanques Ahí está Ahí está Reventando Seguimos Reventando Cosas Y esto es grandísimo Porque esto no se acaba nunca Madre mía Tengo que subir Tengo que subir Por aquí Claramente Pues nada Que suba Bien Seguimos subiendo Y hay que darle a La X Vamos a utilizar esto ¿Sabes? Ahí está Y cogemos Reliquias Que nos va a llenar La vida Casi Casi A tope Y tú Toma por culo A ver si por aquí hay algo más De estos De estos amarillos solares No Seguimos Aquí sí Aquí sí Aquí sí Perfecto 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 Bien Bien Ha salido como esperaba Y recogemos Reliquias Que no valen para nada Porque Estamos a tope de vida Creo que ya no se puede Revivir más Admito que yo no hice Los tanques Pero este es Solo Mío Uff Nunca lo hubiera adivinado Espero que sea Más sólido De lo que parece O si no La lucha Va a ser Muy corta Madre mía Prepárate Para la derrota Voy a romper Todo Bien Bien Le damos Los primeros golpes ¿Crees que estoy derogado Piénsalo mejor Hijo de puta Párate Si estoy callado Es porque estoy concentrado Estoy concentradísimo Si no digo nada Lo siento Joder No puedes Hacer lo mejor Párate Carajo Párate S cruz 4 Encantar Un Bien, vale, le ha dado, le ha dado. Pero me voy a morir, no me acordaba de esto. Y creo que voy a morir seguro. ¡Oh, me ha reventado! Nada, voy a empezar. ¡Hostia, si me ha reventado la primera! Necesito... Vale, vale. Tranquilidad. No, pero si me he movido.